La empresa Babcock como idea de inversión. Hoy haremos un análisis fundamental de esta mid-cap británica subcontratista del Ministerio de Defensa. Hoy es mucho invertir. Inversión en valor y a largo plazo. Babcock es una mid-cap británica de unos 2.500 millones de libras de capitalización, 3.500 empleados y su cliente principal es el Ministerio de Defensa, aunque también tiene algunos otros clientes en el sector privado. Se divide en 4 divisiones. División Marina y Tecnología, Defensa y Seguridad, Servicios de Soporte Internacional, que son emergencias aéreas. Básicamente opera en 4 sectores. Por share de ventas tendríamos el marino, que sería un 38% de las ventas, el de tierra, un 38% también, el de aéreo, aviación, un 20% y el nuclear, energía nuclear civil, un 4%. Básicamente esta empresa se dedica a dar soporte de servicios de ingeniería, servicios de consultoría, servicios de operación y mantenimiento, servicios de gestión de activos, todo esto para el Ministerio de Defensa británico, básicamente. Servicios de formación de pilotos, de alargar la vida útil de las marinas, de los submarinos, de fragatas, etc. Básicamente esto es lo que hacen y lo que vamos a hacer hoy es un análisis fundamental tanto cuantitativo como cualitativo y para ello principalmente vamos a usar la herramienta que tengo en el blog, muchoinvertir.com, que hace un análisis fundamental, exhaustivo y cuantitativo de cualquier empresa al instante. Lo que hace es comparar valor y precio, que es la única forma de batir al mercado a largo plazo. Entonces comparamos calidad, deuda, crecimiento, es decir, la bondad de una empresa, lo comparamos con su valoración, es decir, a cuánto cotiza respecto a diferentes métricas. Y comparando valoración y estas métricas de calidad al fin y al cabo de la empresa, pues vemos si es una empresa infravalorada o sobrevalorada. Si es barata y además es buena, pues será una infravaloración, estaremos ante una buena oportunidad al mercado. Si es mala y además es cara, pues todo lo contrario. Entre medio hay una gama de grises que, bueno, lo bueno de la aplicación que tiene es que valora todo entre 0 y 100 y da una nota global entre 0 y 100 puntos. Pondera todo en función del sector, en función de muchas métricas y al final esta escala de grises se convierte en una escala numérica. Por encima de 60 sería un comprar, entre 40 y 60 sería un mantener y por debajo de 40 sería un vender. A menos que por alguna razón más cualitativa, subjetiva o que tengamos alguna información adicional, pues podamos pensar que hay que hacer un análisis más exhaustivo y que podría ser vender a priori, puede ser comprar o viceversa. Pero como mínimo nos da una muy buena idea y muy rápida idea de lo que es una empresa, de a qué ratios cotiza, si está cara, si está barata y básicamente si nos metemos en ella estudiarla un poco más en detalle o si no y sobre todo también compararla con la competencia de manera muy muy rápida. La podéis encontrar y suscribiros en muchoinvertir.com. Y bueno, en este caso si metemos la empresa Vapcop, que básicamente cualquier empresa está en la aplicación y en este caso Vapcop nos saldría un archivo como este, un PDF como este. Entonces vemos cómo se divide en valoración, deuda, calidad, rentabilidad y márgenes y crecimiento y en total tenemos una nota de unos 61 puntos. Esto es un comprar pero tampoco demasiado, un comprar bajo. Entonces en valoración tenemos una buena nota de en torno a 78 puntos. En deuda en torno a 60, un poco peor pero tampoco está mal, está bastante bien. Rentabilidad y márgenes, es decir, la calidad de la empresa aquí sí estaría bastante mal, que serían solo 27 puntos y en cuanto a crecimiento pues 71. Vamos a ir en detalle por cada una de ellas. En cuanto a la valoración pues tenéis un per 11 que realmente si lo miramos con el perihistórico de la empresa de los últimos 10-11 años pues estaría en torno a un 30% por debajo, de ahí el número 0,7. Es decir, está cotizando a un perro relativamente barato o bastante barato en general y también para lo que es la empresa. Un price to book no le echaría yo demasiada cuenta, de hecho a ser una empresa de servicios pues no lo valoramos demasiado en la aplicación, solo de 0,9 veces pero tampoco es relativamente importante. Y el V vida de 9 veces pues intermedio y un price to cash flow operativo de 6,9 pues está bien de precio. Digamos, en cuanto a la deuda, 2,7 veces la deuda financiera Vida que solo paga un 3,5% de interés si comparamos gasto financiero respecto a la deuda financiera neta. Está bastante bien, bastante bajo y un 2,2 de apalancamiento veces de apalancamiento. Es decir, la empresa tiene cierta deuda, cierto apalancamiento pero razonable, moderado y el mercado además de deuda pues estima que la empresa no tiene demasiados riesgos. Supongo que es porque detrás está el Ministerio de Defensa con contratos a largo plazo que da mucha visibilidad a que bueno, el Vida de la empresa pues será más o menos predecible y por tanto podrá pagar la deuda que debe. Por lo tanto aquí un aprobado notable en este aspecto. En cuanto a la rentabilidad y los márgenes, bueno pues son bastante, bastante bajos. Un margen neto y operativo prácticamente del 5%, un ROE del 8,5 y un ROCE del 5% pues es bastante bajo y bueno, pues si fuera una empresa cíclica, decimos que está en la parte baja del ciclo sería aceptable, pero realmente si vemos la gráfica a muchos años vista vemos como estos ratios, aunque fueron un poquito mayores en el pasado, tampoco han sido para tirar cohetes. Con lo cual, bueno, eso te hace pensar que simplemente el negocio o el sector donde opera pues tampoco le hace a uno rico, ¿no? No es demasiado bueno. Ahora bien, la empresa cotiza unos ratios aceptablemente baratos, con lo cual puede no estar mal. En cuanto al crecimiento, ha tenido un crecimiento sostenido y constante en los últimos años de dígito simple, pero bueno, tampoco exagerado, pero no ha estado mal. De ahí que la valoración de 71 puntos al respecto. En una empresa industrial pues no está mal. Si miramos por ejemplo puntos de entrada y puntos de salida, pues podríamos ponernos por ejemplo que un PER tal que, o sea un precio tal que el PER fuera mínimo de los últimos 3 años, podría ser un buen precio para entrar. Esto si lo calculamos, la aplicación nos lo da ya directamente, serían 520 céntimos de libra, 5,2 libras. Es decir, básicamente el precio al que cotiza ahora mismo. O sea, estamos en PER mínimo de 3 años. Por otro lado, un PER máximo de 3 años, allá por donde podríamos empezar a pensar vender, sería pues unas 1100 céntimos de libra. Ya sabéis que en el mercado británico las empresas cotizan en céntimos, ¿vale? No nos liéis cuando busquéis la empresa y tal. Bueno, 11,1 libras, pues parece que sería un precio de venta aceptable, PER máximo de 3 años, que sería un upside del 100%. Bueno, no quiere decir esto que vayamos a esperar una rentabilidad tan alta, pero bueno, nos dais una idea de dónde estamos infravalorados o sobrevalorados en la acción. Si miramos un poco la competencia, pues yo he encontrado BAE Systems, que creo que es lo que más se parece. Esta empresa pues cotiza bastante más cara, excepto en el LV video todos los demás ratios son más altos, PER 19, etcétera. De hecho, la nota en esta parte es de 35 puntos, relativamente inferior. Y bueno, en cuanto a deuda, sin embargo, pues bueno, sí que la deuda financiera neta respecto a la EBITDA es baja, pero porque por alguna extraña razón esta empresa tiene una EBITDA muy alta, o al menos en este año, no sé, no me he metido más en detalle a ver por qué, pero el resto de ratios de deuda pues son más altos y esto quizá hace también que el ROE sea más alto, está apalancada, es de un 15,9 veces frente a 8 veces de Babcock, o simplemente, bueno, que el negocio es mejor, ¿no? Pero sin embargo, los márgenes no son demasiado buenos, son en torno al 4%, prácticamente incluso un poco por debajo de Babcock, y el crecimiento, bueno, pues similar. A pesar de que en ambos casos los analistas ven que el año que viene, o digamos, este año para el que viene, va a crecer la empresa en torno a un 70-90% respectivamente. No sé si a veces se debe a algún extraordinario o qué, pero bueno, esto quería decir que las empresas en realidad están más baratas, que esta estaría en torno a un PER de 10 veces y Babcock en torno a 6-7 veces del año que viene. En cualquier caso, esta parece que tiene una calidad similar o quizá un poco superior, pero está más cara y con lo cual, en global, pues la nota media sería 57 puntos para Bay System y para Babcock sería de 61 puntos, un poquito más alta. Bueno, si hacemos ahora un análisis fundamental pero cualitativo, todo aquello que no son números, pues lo he querido hacer de una forma pues más comprensible, didáctica y a modo de checklist para que, bueno, lo voy a hacer a partir de ahora sí, porque lo creo que es mucho más entendible, rápido, etc. Entonces lo divido en ventajas competitivas, características del negocio, riesgos, análisis deporter, management y un pequeño dafo. Ventajas competitivas destacan la confianza, la reputación en un sector así que debe tener quien lo contrate, en este caso el Ministerio de Defensa, pues ser un sector más crítico, más confidencial y tal. Y luego, pues el cociente coste-beneficio para el cliente supone un coste pequeño comparado con lo que pueda ser la marina, las bragatas y demás y que sin embargo le puede alargar la vida útil de los activos. Es otra ventaja competitiva y luego pues que es un pequeño nicho. Al final no cualquiera puede meterse, hace falta cierto know-how, cierta experiencia, ciertas relaciones quizá con el gobierno y bueno, es un pequeño nicho, es otra pequeña ventaja competitiva. Tampoco creo que sean demasiado fuertes, pero sí medias quizá o bajas medias. En cuanto al negocio, pues bueno, destaco que los ingresos son recurrentes, la vida media de los contratos más críticos es de entre 7 y 9 años, con lo cual da mucha visibilidad al negocio, a pesar de lo que uno pudiera pensar de que, bueno, es un subcontratista, el que lo contrata el Ministerio, pues irá al del precio más bajo, sí es cierto, pero bueno, es del Ministerio de Defensa, es un poco diferente. Y los contratos son a largo plazo. ¿En tres riesgos? Bueno, pues de todas maneras hay un riesgo de sustitución de que contraten al subcontratista más barato y vayan perdiendo contratos progresivamente con el tiempo. Análisis de Porter, bueno, aunque esto es así, pero no deja de ser el Ministerio de Defensa y todo lo que hemos dicho, pues quizá pueda tener cierto poder sobre los clientes en fijación de precios, tampoco demasiado, y poco más que destacar en Análisis de Porter y en Management, bueno, no es una empresa familiar, no hay recompraciones, pero bueno. Y bueno, en cuanto al DAFO, pues básicamente no he encontrado debilidades ni oportunidades, pero sí la amenaza del Brexit, si podríamos pensar que el Reino Unido va a experimentar pues una ralentización económica y tal, bueno, quizá a corto plazo, a medio o largo plazo yo creo que no, los británicos y los anglosajones en general han sido siempre más dinámicos en cuestiones de negocios y demás, más dinámicos, más objetivos, van más al grano, son más directos y no les ha ido mal así, pues tenemos el caso de Australia, de Estados Unidos, etcétera, y la propia, el propio Reino Unido. Bueno, y en cuanto a fortalezas, pues, bueno, yo es que creo que esto del Brexit pues es un poco más relato de la Unión Europea, de que les va a ir fatal, pero bueno, pues no le irá mal, al final si hacen un tratado de libre comercio con Europa y con el resto del mundo, pues, por ejemplo, tenemos el caso de Suiza y pues fuera de la Unión Europea, pues no le va nada mal, al revés, le va mejor. Y bueno, en cuanto a las fortalezas, pues lo que decíamos, contratos a largo plazo de visibilidad en un sector defensivo como es el sector defensa, ¿no? ¿Qué dice Paramels a todo esto? Bueno, porque Paramels, con Cobas o incluso Alvalor y creo que también Bestinver, pues han estado invertidos y siguen estando invertidos en Babcock desde hace más de un año, año y medio, por ahí. O sea, que invirtieron más caro de lo que cotiza ahora. No invertía ya por febrero, cuando todo bajó, creí que lo había hecho muy bien porque fue además un timing muy bueno, pura casualidad, que justo compré el mínimo, empezó a subir un 30% en cuestión de dos meses, pero claro, esto me duró poco y ahora con las bajadas últimas desde octubre más o menos, pues ahora se ha puesto incluso por debajo del precio del que yo lo compré, ¿no? Entonces sería ahora mejor oportunidad a priori. Lo que pasa es que yo antes veía que todo estaba más caro y esto seguía estando a per 10 cuando yo la compré y parecía muy buena oportunidad. Ahora ya, claro, hay muchas empresas que están también muy baratas o incluso más baratas, con lo cual ya aún no tienen más donde elegir. Esto es lo que yo veo, es mi opinión personal. Bueno, ¿qué dice Paramels a todo esto? Ventajas competitivas, dice que tiene altas cuotas de mercado, ventajas competitivas fuertes, no sé yo si tan fuertes, que cuenta con activos únicos, no sé qué activos únicos, la verdad es una empresa de servicios, pero bueno. Y luego amplia experiencia en el Ministerio de Defensa, conocimiento, reputación, etcétera, eso sí es verdad. Bueno, al menos bajo mi punto de vista, reputación, infiabilidad, bueno, vale, es cierto. Y luego, ¿por qué estaría infravalorada? ¿Qué piensa el mercado según Paramels? Bueno, pues que el equipo gestor destruye valor, porque compró a Vintis y, bueno, esto es una empresa de emergencias aéreas y que el 30% del negocio estaba en el petróleo. Y bueno, el petróleo bajó, pues, hace unos cuantos años, entonces lo que parecía una compra buena, pues no era tan buena, porque al final esta parte del negocio, el 30%, pues prácticamente no producía nada. Entonces, pues resultó ser una compra cara. Pero realmente la culpa del equipo gestor, bueno, pues simplemente quizás no lo sabían. Luego, en segundo lugar, que su principal cliente es Reino Unido, el gobierno del Reino Unido, y bueno, esto a priori en cualquier mercado sería negativo, pero siendo el Ministerio de Defensa, con una visibilidad tan grande y recursos y tal, bueno, pues quizás sea incluso una ventaja, como hemos dicho. Y luego, en tercer lugar, pues que el mercado está comparando con empresas con las que no debería comparar, que son aquellas subcontratistas de servicios públicos civiles, como puedan ser, pues por ejemplo, me acuerdo de Serco, que precisamente la lleva de valor. Claro, que la tesis de valor aquí es que Serco es una compañía que está muy, muy barata, que no es que tenga el mejor negocio del mundo, pero está muy barata, se ha reestructurado, después de caer muchísimo, fue la primera que cayó. Y entonces ahora ya solo le queda crecer, o al menos crecer en bolsa. Bueno, pues es la tesis, en este caso, pues Babcock tendría una mayor calidad. Bueno, y esto es lo que dice Panamés. Entonces, también este gráfico es interesante, el que pongo aquí, porque, bueno, se ve como el incremento del beneficio por acción continuado año a año, y sin embargo la cotización ha ido un poco a su rollo. Primero subió mucho, luego ha bajado, en los últimos cuatro años hasta más de un 50%, y, bueno, sin embargo, pues cada vez hay más ingresos y más beneficios por parte de la empresa. Lo que quería decir es que es verdad, tiene contratos a largo plazo, que no le afecta tanto esto del Brexit, ni es tan volátil como lo es realmente la cotización de la acción. Y esto podría ser una ventana de oportunidad. Dicho esto, mi opinión, bueno, pues que sí es una buena empresa, donde se puede invertir, donde creo que hay upside, o sea, que puede subir, pero que el mercado se ha puesto tan barato, que hay otras empresas que también son igual o mejores oportunidades. Hace un año, pues esta, para mí, era mejor oportunidad en relativo. Ahora, en absoluto no, porque ahora está más barata que antes, básicamente. Y no es peor empresa que el año pasado. Entonces, ¿qué pensáis vosotros, los video oyentes, la comunidad? ¿Creéis que es una buena idea de inversión? ¿Creéis que el Brexit le va a afectar, o que es simplemente el ruido de mercado, que el Brexit no es para tanto? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis?